Dios me ha dado un regalo y ese regalo es un candado y ese candado nadie ni nada lo podrá abrir solamente Jesús de Nazaret es el que lo puede hacer pero Dios tiene más candados para todas las almas que se acerquen a él pero Dios tiene más candados para todas las almas que se acerquen a él